hola a todos miente linda miente hermosa bienvenidos nuevamente a su canal de filósofos 777 vamos a hablar en este momento de la información que nos llega de cabo verde señoras y señores otra vez vamos a hablar del muñequito de torta del agente 006 y medio y vamos a hablar de lo que nos repito nos dije nos dijeron en cabo verde y es que la decisión sobre alex saab que estaba planificada para el día 24 se podría prorrogar y extender hasta el mes de octubre según la información que tenemos dicen que fiscales estadounidenses le han solicitado más tiempo a las autoridades de cabo verde para preparar un contra argumento a los presentados por la defensa del colombiano la decisión final sobre la extradición de alex saab el destaferro de nicolán maduro alias el bobo de cúcuta podría extenderse unos meses más debido a que la fiscalía federal de miami le acaba de pedir al tribunal supremo de cabo verde una prórroga de 30 días ellos en ese tiempo esperan preparar los argumentos para contraarrestar los nuevos alegatos presentados por la defensa del empresario colombiano así que el proceso de extradición contra saab está en una etapa final de definición si las autoridades cabo verdianas podrían extender hasta las primeras semanas de octubre la decisión del tribunal constitucional un pronunciamiento que ya parecía inminente el veredicto si llega a ser adverso lo pondría en el punto final al largo proceso de extradición que lleva ya 14 meses eeuu acusa al empresario colombiano de haberse asociado con nicolás maduro en un esquema de corrupción y lavado de dinero de esa manera extrajo más de 300 millones de dólares de las arcas del estado venezolano y lo blanqueó haciendo uso del sistema financiero estadounidense la moción presentada ante la máxima corte de cabo verde por parte de eeuu argumenta que la prórroga es necesaria para que los fiscales que están llevando el caso ahora que son nuevos preparen el contra argumento no era parte del equipo de gobierno durante el proceso ante la corte de distrito y estaban poco familiarizados con este nuevo caso de ser asignados al caso de la apelación dice el documento reportado por el diario el nuevo gerald en la petición explican que los nuevos fiscales fueron los que solicitaron a cabo verde que no emitiera la orden porque ellos requieren tiempo adicional para poder revisar los historiales también necesitan examinar todos los argumentos tanto de hechos como legales presentados por saab y su defensa estas dos cosas son necesarias para desarrollar argumentos que respondan a los alegatos de la defensa de alex saab dice la petición el tiempo adicional también es necesario para que la posición de los nuevos fiscales que asumieron el caso puedan ser examinadas por supervisores del departamento de justicia la decisión del tribunal sobre la última apelación de saab podría definir de una vez por todas cuál será su suerte en caso de que la decisión sea favorable al testaferro de maduro el caso iría a otra instancia pasaría a otra corte para continuar con el proceso que fue iniciado por los eeuu al solicitar el arresto y la extradición de alex saab mientras tanto el equipo de defensa de alex saab mantiene que el arresto del colombiano fue realizado de manera ilegal insisten en su cuestionada condición como diplomático del régimen chavista bien les explico de nuevo por si no lo entendieron en lo siguiente cuando hubo cambio de gobierno al salir los fiscales que habían sido nombrados por la justicia del titán del norte ahora al entrar biden hubo un cambio de nuevo en los tribunales y esos cambios obviamente pues traen fiscales nuevos y los fiscales viejos que eran los conocedores del caso lo sacaron esta semana por esa razón los nuevos fiscales que ganaron que recibieron el caso están empapándose del asunto y de allí viene la solicitud de 30 días adicionales porque si lo llegan a extraditar en este tiempo y los fiscales no tienen conocimiento pleno del caso de las pruebas y de todo lo demás podrían estar poco preparados para hacer el trabajo que les corresponde por consiguiente alex saab quedaría libre al pisar suelo suelo estadounidense al cumplirse el tiempo allá no pasa lo que pasa en cabo verde que van 14 meses y nada al llegar a eeuu si que al llegar detenido obviamente si dentro del tiempo establecido por la ley estadounidense no hay una acusación formal no hay una verificación de la de las pruebas formales por los nuevos fiscales no habría el peso necesario para poder mantener al hombre bajo prisión y por consiguiente el cumplirse el tiempo este hombre quedaría en libertad esta es la razón por la que están exigiendo o pidiéndole a cabo verde que prorroguen la decisión final para la primera semana de octubre algunos pensarán que podría ser chanchullo suyo dinero suelto por algún lado otros que no pero bueno nos toca esperar a ver qué pasa esta es la información que les traigo gracias como siempre te pido por quedarte hasta el final la frase del día para ti es la siguiente préstame mucha atención la fe hará que vivas cada día de acuerdo a lo que dios quiere la esperanza te lleva adelante el amor te mantiene envuelto en el calor de dios en su abrigo y en su cuidado que vivas en fe esperanza y amor estos elementos la fe la esperanza y el amor son primordiales para la vida cristiana para la vida de aquella persona que quiere tener paz consigo mismo y que quiere conseguir buenos resultados de los galardones que dios ha hecho para bendecirnos la fe la esperanza y el amor son tres elementos vitales de verdad si se quiere tener éxito en todo lo que queremos emprender en la vida la fe la esperanza y el amor es lo que hace que un matrimonio dure más tiempo porque tenemos que aprender a tener fe en las personas debemos tener esperanza en que el matrimonio va a mantenerse a flote a pesar de las vicisitudes y obviamente el amor que no se debe perder nunca no se debe dejar marchitar no se debe dejar apagar hoy en día son muchos los divorcios son muchas las separaciones que hay producto de que el amor se ha apagado que la esperanza o la ilusión con la que la gente se casó se desvaneció obviamente se pierde entonces la fe casi siempre a la inversa se pierde el amor se pierde la esperanza y por último se pierde la fe cuando ya se pierde la fe porque los dos personajes los dos miembros de la familia no están de acuerdo con continuar luchando por seguir un paso más es cuando se acaban las relaciones yo te pido querido amigo querida amiga que me escuchas que avives tu corazón de amor de esperanza y de fe esto te va a cambiar la vida rotundamente te lo dice alguien que sabe lo que es amar que sabe lo que es tener esperanza y que vive día a día con fe sabiendo que venezuela también va a tener su final hermoso cuando dios lo sabe pero yo tengo fe y esa fe no la voy a dejar apagar nunca porque amo mi país porque tengo esperanza de ver a esa venezuela mejor que la que estaba en la cuarta y porque tengo la fe y la convicción de que dios no nos ha desamparado estás de acuerdo conmigo regálame un like me gustaría que comentaras y opinaras sobre estas dos cosas sobre lo que pasó lo que están planeando con alex saab que a mi punto de vista si la información es por la causa que se está diciendo obviamente vale la pena vale la pena para que no se cometa un error del leguleyos y que después dejen a este personaje en libertad bien déjame tu opinión si no te has suscrito al canal suscríbete dale clic a la campanita y selecciona la opción todas para que te lleguen todas y cada una de las notificaciones te invito a leer lo que está dentro de la caja de comentarios aquí abajo hay algo que de repente te puede interesar un curso que desees aprender gratis ahí está la información dale un abrazo rompecostillas bendiciones para ti y para todos los tuyos y y y Gracias.